Muy fácil, vamos a la lupa, pulsamos botón izquierdo, escribimos portapapeles, ya nos sale configuración del portapapeles y aquí lo tenemos. Activamos el historial y activamos sincronizar entre dispositivos. Por cierto, si queréis borrar los datos, pues aquí más abajo tenéis la opción de borrar. Y nada más, no tienen muchas más historias, así que tengan un buen día, yo me despido, chao.